Es todo el cuerpo y el hombre pauses tus días No te hagas padecer Piensa que en algún momento No te amas de tu no ser Porque es tu mujer Y en ese respeto Y a ti te entrego La pureza de su vientre Y tienes que estar metiendo Que no te caes Llevan al cine Un rango de flores Junto con ella La comida ganada Con mucha ternura Pero con mucha ternura Llevan al cine Porque ella merece y me gusta Que es la carne de la misma Cuida de mi miedo Que era lo mío La llevaban hasta conmigo La llevaban hasta conmigo La sacaban a bailar Tu única mujer Que era lo mío 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 Cada rato la que andaba Con ella preguntaba La comida en la ternura La comida en la ternura Y volví a la ternura Ahora tanto hay el frío Tu alma en el rey Que era lo mío Que era lo mío O te oídas que ella se ha dado ¡Suscríbete al canal!